El día de hoy no ha habido absolutamente ningún avance con respecto al proceso de negociación. Tal cual como lo dijimos, la pelota está del lado del gobierno, que es quien tiene que tomar decisiones. En primer lugar, cumplir la ley en el tema no solo de las sustituciones, sino también de las garantías electorales en general. En segundo lugar, en lo que corresponde con la materia de derechos humanos a la cual nosotros nos referimos y específicamente el tema de liberaciones que todos estamos esperando, que el país espera, que exista la intención. Esa es la forma en que el país puede leer que hay una intención del gobierno en que exista un proceso de negociación claro. Por supuesto, en este proceso que hasta ahora ha sido de exploración, también nosotros pedimos la incorporación de un tercer país por parte de la Unión Democrática, que es Paraguay, como todos lo sabemos. Y sobre esa materia no ha habido tampoco una respuesta clara. Y el tema de una agenda acordada entre las partes. Nosotros no estamos dispuestos a ir ni a República Dominicana ni a ningún país, sino hay una agenda clara en la cual tengamos unos puntos que sean acordados entre las partes. Por eso hoy estamos, podríamos calificar, que hoy estamos estacionados en el mismo lugar de la semana pasada. El gobierno sencillamente no avanza en dar muestras claras de que quiere avanzar en un proceso serio. Y nosotros lo hemos dicho, no nos vamos a prestar para un proceso que no sea serio en torno a una negociación política que es tan importante para la Unión Democrática.